Amigos, bienvenidos a Karen Series Turcas. El día de hoy vamos a hablar de las actualizaciones de la serie Kusutma, que está protagonizada por Nginak Yurek y Asli Ember, y se agrega un nuevo actor que todos lo conocen. Así que quédense para saber los detalles de estas actualizaciones, ya que el día de hoy, lunes 7 de octubre, se iniciaron ya oficialmente las grabaciones de esta nueva serie de Netflix. Así que, bueno, pues antes que nada, regálenme un like. Es muy importante para posicionar mi canal y mi video. Y si aman las series turcas, están en el canal adecuado. Para los que no me conocen, son Karen. Soy mexicana y es un gusto estarles dando las noticias de la farándula turca y muchos temas más. Bueno, pues vamos a comenzar. Sé que hay muchas, muchas emociones, sobre todo los fans que han seguido mi canal desde hace mucho tiempo y saben que siempre que hay un nuevo proyecto de Nginak Yurek, pues queremos saberlo todo y cada actualización es súper valiosa. Y bien, pues ya se ha dicho que en las semanas pasadas habían estado pues ya leyendo como todo esto de los guiones, practicando, ensayando, haciendo pruebas, etc. Y oficialmente hoy, 7 de octubre, lunes, inician las grabaciones de Kusutma. Así que, para los que me han preguntado qué significa Kusutma, es como cerca o barrera. Y bueno, pues vamos a esperar una historia de ocho capítulos súper interesante de la familia Bulut que va a ser Osman Bulut y Nihan va a ser Asli Ember y Osman va a ser Nginak Yurek. Y se une el personaje de Ngin, pero el personaje se llama Ngin. Y el actor que le va a dar vida va a ser Serkan Altunorak, que él, si vieron Mi Otra Yo en Netflix también, él sale de El Esposo de Tu Babi Ucustón en la serie. Así que bueno, él es un muy buen actor. A mí me gustó mucho cómo actuó en Mi Otra Yo. No sé si lo han visto en otros proyectos, lo pueden dejar en los comentarios. Y se une y él va a ser el amigo de la infancia de Nihan. Y Nihan es vecina de Osman, de nuestro querido Nginak Yurek. Y bueno, pues se supone que Osman viene de una familia rica, de ondas de marítimo, etcétera. Y bueno, pues se supone que será una serie que nos va a dejar sin aliento. Y creo que va a ser muy buena porque estoy muy contenta porque va a ser un proyecto en Netflix y vamos a tener en Nginak Yurek en Netflix que sean Asli Ember, que también es muy querida. Muchos la recuerdan como la novia de Estambul junto a Ocean Denis, si no me equivoco. Ha sido como uno de sus grandes éxitos. Pero ella es muy buena actriz y estoy muy feliz que van a trabajar juntos en Nginak Yurek y ella. Así que bueno, pues hoy oficialmente se comienza esta serie. Seguramente van a estar grabando todo octubre, parte de noviembre y esperemos iniciar el 2025 con una gran serie. Cuéntenme en los comentarios si están tan contentas como yo de este nuevo proyecto. Y pues estas son las actualizaciones hasta el día de hoy. Deseándole lo mejor a estos actores y que sea una serie muy exitosa, que yo creo que lo va a ser. Y también leí que muchos clubes de fans de Nginak Yurek estaban poniéndose de acuerdo para en Twitter a las 9 de la noche, horario de Turquía, escribir la bienvenida y poner como su... Nginak Yurek no tiene Twitter. Nginak Yurek solo tiene Instagram. Entonces bueno, poner el hashtag de Nginak Yurek y kushutma y bienvenido y cosas así. Así que ojalá lo estén haciendo. Yo voy a hacer lo propio ya con el video. Cuando estén viendo este video ya van a ser más de las 9 de la noche aquí en Turquía. Así que todavía están a tiempo. Vayan a Twitter y únanse a la campaña de darle la bienvenida a Nginak Yurek. Y pues así, octubre inicia con mucha fuerza y aparte el 12 de octubre tenemos el cumpleaños de Nginak Yurek. Así que va a ser sumamente emocionante este mes y para él seguramente trabajando va a ser algo espectacular. Y como cada año hay donaciones directamente para una fundación donde Nginak Yurek es su regalo de cumpleaños. En Facebook está Mata. Ella es iraní y ella siempre es como la que lo organiza súper bien. Así que pueden ir a sus cuentas oficiales de Mata. Nginista. Ella es súper linda y todo es así súper orgánico. ¿Cómo decirlo? Como transparente. Y pues es un gran regalo para Nginak Yurek. Así que si aún no han dado las donaciones hay como enlaces especiales y si no todo sea con Mata en Nginista porque hay muchos fraudes. Tengan mucho cuidado. Eso hablaré en otro video. Y bueno, pues llegamos al final del video. Denle like si no le han dado. Suscríbanse si no se han suscrito. Compartan el video, por favor, por favor. Y si quieren apoyarme se pueden hacer miembros del canal. Y bueno, pues les mando un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho. Dejen sus comentarios. Y tenemos varias noticias bastante buenas. Voy a estarla subiendo próximamente sobre la premiación que hubo en Antalya, si no me equivoco. Y estuvo Tuva Biu Custon, Ares Bulut, muchos, 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 muchos actores y fue muy especial esa noche. Fue apenas el sábado que pasó. También hay una noticia súper triste que pasó el viernes algo horrible que ella también les está platicando en otro video. Y también ahorita toda la comunidad artística está levantando la voz porque hay muchas situaciones horribles. Yo sé que en el mundo pasan muchas cosas y hay mucha violencia y empezó la guerra del Íbano entre tantas guerras que hay, tanto odio, tanta cosa horrible. Pero bueno, ya les estaría platicando también eso. Y por supuesto, Jen Yaman va a estar en Canes. Así que hay muy buenas noticias. Cuéntenme igual si tienen algún artista favorito. Tal vez de ellos, no, Enguino, Ashley, ellos no son sus favoritos. Bueno, déjenos en sus comentarios quién es el actor favorito. Y bueno, pues con esto terminamos. Les mando un besito. Las amo con todo mi corazón. Gracias por su atención y me encantó estar aquí con ustedes frente a cámara. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Les amo con todo mi corazón. ¡Gorushurus!